Tercer día del bloqueo a la vía Panamericana y cada hora y cada instante llegan más pasajeros a la terminal de transportes de la ciudad de Pasto. ¿Cómo es el caso de esa señora que quiere viajar rápidamente a Medellín porque sus señores padres están muy enfermos? ¿Cuál es su nombre? Meli González. Doña Meli, ¿qué está pidiendo hoy? Que por favor me ayuden a llegar a despedirme de mis padres que están en realidad bien enfermos. Eso es lo que deseo el día de hoy. ¿Qué le han dicho? ¿Hay pasajes? ¿No hay buses? No, no hay buses, no hay, no hay, no hay ni a Cali ni a Medellín, a ninguna parte. Bueno, esa es la situación y el drama de diferentes familias, pero en materia de seguridad vamos a ver qué es lo que pasa en materia de seguridad. Vamos a hablar con el coronel Víctor Bastidas, quien es el comandante de la Policía Metropolitana, comandante operativo. Coronel, coronel, con las buenas tardes en Blue Radio. En este momento, ¿cuál es la situación cuando vemos que aumenta el flujo de pasajeros que no han conseguido tiquetes y ya hay casos de delincuencia, casos de inseguridad? Sí, como usted lo acaba de mencionar, efectivamente en la mañana teníamos menos afluencia de pasajeros. Ya en el momento tenemos más de 500 pasajeros, más de 100 niños, adultos mayores. Nosotros estamos prestando un servicio en diferentes puntos sobre la Panamericana, fortaleciendo el peaje. Aquí en el terminal estamos con infancia y adolescencia, con nuestra policía, articulados con Migración Colombia por el tema también de extranjeros. Y de alguna manera vamos a fortalecer el tema de la plaza de Mercado del Potrerillo, porque los ciudadanos ya están abasteciendo los elementos hasta que logremos nosotros tener una respuesta efectiva en cuanto al desbloqueo de la Panamericana. Gracias, coronel. Les voy a mostrar rápidamente el flujo de pasajeros que hay aquí en la terminal de transportes, que ha superado los primeros dos días del cierre de la vía Panamericana. Y hasta el momento las autoridades dicen en Nariño que no hay una fecha exacta de cuándo van a abrir el paso vehicular entre Valle, Cauca y Nariño. Señor, ¿para dónde viaja usted? Para Armenia. ¿Y qué le han dicho? No, pues para ahí no hay forma. Por ahí hay carros particulares llevando gente, pero que a 200, 250 y... ¿Sería usted entonces 800 mil pesos? ¿Viajan cuatro? No, imagínese. ¿De dónde? Toca esperar a ver acá, a ver qué pasa. Bueno, ese es el drama de las familias colombianas nariñenses que hoy en la terminal de transportes solamente le están pidiendo a las empresas que tengan consideración, que cobren algo pero no tan exagerado como lo están haciendo hoy con hechos de especulación. En la terminal de transportes, en la ciudad de Pasto, Winston, Vila Cachapava, Blue Radio. ¿Listo?